Kimberly Loaiza sorprende recientemente en su concierto en Colombia en Bogotá y es que Kimberly Loaiza en su gira de Bye Bye Tour estuvo orgullosamente abrazando la bandera de Colombia. En pleno concierto Kimberly Loaiza se arropó completamente con la bandera de los colombianos. La bandera de Colombia en el Bye Bye Tour Y es que Juan de Dios Pantoja tampoco se quedó atrás. Él también quiso demostrarle el cariño que siente a Colombia. En el Bye Bye Tour en Colombia. Definitivamente una noche para no olvidar. También en pleno concierto Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja estuvieron realizando la transición de cómo fue que llenaron su concierto en Bogotá. El acto de la transición en Colombia Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.